Hola chicos, bienvenidos a Jugando con Zaira Hoy estamos en un nuevo video Y como ya habéis leído en el título Vamos a hacer una sorpresa para vosotros No os voy a decir lo que es hasta el final ¿Queréis saber qué es? ¡Vamos allá! Vale, lo primero que hay que hacer es colocar nuestros materiales Necesitaremos un boli, un lápiz, las señoritas tijeras, el señor celo y la rilla Una rilla, no hace falta que sea la misma Pero si la tenéis, pues, ensadla Si queréis, claro Ahora, lo que tenemos que hacer es dejar el lápiz a una esquina O sea, el boli, porque vamos a necesitar primero el lápiz Lo que tendríamos que hacer con el lápiz es Coger aquí la rilla y hacer lo que tenemos justo aquí Aquí tendríamos que hacer un lado de 5 centímetros 5 centímetros y medio Después en el otro lado, más de lo mismo Después, arriba del todo Necesitaremos hacer una línea de 4 cuadraditos Y dice 4 porque aparte es un cuadrilátero Y 14 cuadraditos aquí Para hacernos el cuadrilátero Ahora, lo que deberíamos de hacer sería Aquí poneros ¡Ay! Mariposita Ponernos Ponernos a repasar el cuadrilátero Mira Y tenemos que apretar fuerte si vosotros habéis cogido un boli Claro, porque lo podéis hacer con un rotu permanente Pero, negro, claro O un boli de distinto color O de distinta marca Pero os recomiendo No os voy a decir esta marca ¿Vale? Pero la podéis coger si queréis Pero Este marca es la medio Recomiendo porque casi no se nota Lo que estamos haciendo ¿No? Y al no notarse casi Hace bien su trabajo Porque si se nota Al final Cuando lo recortemos Lo recortaríamos Y se quedaría Un poco ¿Cómo se dice? Sí Un poco Marcado Entonces eso quedaría feo Y Mejor que nos quede normal Para La sorpiesita Una vez que ya tengamos Todo repasado Lo que tenemos que hacer Es Volver a calcar lo mismo En uno más grande Cuatro veces Aquí 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 Y aquí Y una vez que lo tendríamos Preparado Deberíamos De recortar Yo no lo hago Porque ya lo tengo hecho Recortar Nuestra Bueno, perdón Nuestro Cuatilátero Que casi digo Nuestra forma Aunque siga Siendo una forma De tal manera Que se disimule El rotulador El bolígrafo Una vez Que lo tengamos Recortar Y dito Lo que tendríamos Que hacer Es coger A su señor Celo Y a la señorita Tijera Esperar Que quito esto De aquí Pero bueno Celo Que tú no vas ahí Vale chicos Es bioma Es bioma Tranquilo Celo Tú ponte aquí Vale chicos Tranquilos Que ya sé Para qué es El podi Miserabia Celo Vamos a unir El lado De los 5 centímetros Justo Así Con el Ayudante Celo Vale chicos La parte Perdón De 5 centímetros Se Junta A la otra De 5 centímetros Pero de Otio Entonces Lo tendríamos Que pegar Bien Aquí tenemos Vale Y ahora Una vez que hayamos Usado Al señorito Celo Y a la señorita Tijerita Tendríamos Que Pegarlo Tal que así Pero 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 Lo que tendríamos Que hacer Es Recortar un poco Porque me ha salido El piezo Muy grande A ver Córtate Sésamo Vale Así Y después Tendríamos que coger La misma parte Y unirlo Y cuando lo terminases De unir Te quedaría Justo Así Y ahora Os voy a decir Ahora Cuando estemos En la habitación Se quieta Que es Es la habitación Se quietita Donde Haremos Unos experimentos Sorpesas A veces Y para desmontearlos Siempre dejaremos Los experimentos Los presentaremos En la habitación Mágica Vamos Para allá Magia Tenemos la tierra En nuestras manos O es una imaginación ¿Sabéis qué es? Un O lo llama Ties Aquí estamos En la habitación Mágica ¿Qué es esto? Es un espíritu Que está volando Delante De nuestras De nuestra cara ¿Qué será? Qué interesante Ahora me voy a callar un poco Porque seguro Que lo estuvierais deseando Y voy a poner Música Relajable Música 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 Y bueno chicos Con estos Fuegos artificiales Tan Interesantes Y tan hermosos Es que esto relaja Aquí dejamos el video ¡Hala! Mirad No me lo puedo creer Hasta el corazón Música Y de todo Hasta el próximo video Que niñito La verdad es que es muy bien Vendedora Que si ¿Vosotros entendéis esto? Chao chicos Que os divertáis Chicos y chicas Espero que os haya encantado El video Suscribiros Dadle a la campanita Si queréis El símbolo delón Estoy encima Si queréis Más videos Como esta calavera Que te estoy diciendo Suscríbete O acabarás con Suscribiros Y dadle a like Activad la campanita Si queréis Que hagamos más videos Sorpresa En la misma habitación Sorpesita ¡Oh no! Sabía que los alienígenas existían ¡Uy!